Quiero orar por ti, quiero pedir a Dios por ti, que hoy estás decaído, desanimado, que no sabe cómo enfrentar el día, porque tiene deudas, porque tiene una enfermedad, porque tiene que ir al médico, porque no tienes de comer, porque estás deprimido, porque estás triste, porque te sientes vacío, que no sabe qué hacer. Quiero pedir a Dios por todos ustedes, por ti que tiene ese cáncer, que te está dando quimioterapia, por ti que estás enfermo de esos riñones, que piensa que te van a dializar, por ti que piensa que va a quedar tullido, que no podrá caminar más, o que sencillamente quiere levantarte de esa silla. Yo quiero levantar mis manos, allá tú también levántalas, y acompáñame a orar. Acompáñame a pedir a Dios en este momento tan especial. Señor, te doy gracias, gracias por tantos, gracias por aquellos que de una u otra manera tú ha puesto en mi mente, en mi corazón, en este día de hoy. Gracias, porque yo sé que este mensaje está llegando a tantos enfermos, a tantos necesitados, a tantos agobiados, a tantos cansados, a tantos que ya no pueden más con su vida, a tantos que ya no pueden más con su enfermedad, a tantos que ya no saben qué hacer, ni saben a dónde dirigirse. Señor, tú eres la medicina. Señor, tú eres el médico de los médicos. Señor, tú eres el que levanta. Señor, tú eres el que tiene el poder y la gracia. En este día de hoy, Señor, te pido por ellos, Jesús. Señor, consuela tú a los afligidos. Señor, levantas tú a los caídos. Señor, pon tú el ánimo a aquellos que están desanimados. Señor, fortalece a los débiles. Bendito el poder de Dios. Señor, entras tú como medicina a esos que ya no saben qué hacer con su enfermedad. A esos que se caen, Señor. A esos, Señor, que se van. Jesús, bendito sea mi Señor, cayendo por la depresión, por la enfermedad, por la tristeza. Bendito sea mi Señor. En esta mañana, levántalo, Señor. Hermano, no tome decisión con tu vida. No piense quitarte la vida, porque Dios está ahí que te levanta. Porque Dios viene hoy a levantarte. Ánimo, bendito el poder de Dios. Ánimo que Dios está presente. Ánimo que Dios es la medicina. Ánimo que Dios hoy quiere poner en ti lo que tú estás necesitando. Bendito sea mi Señor. Señor, sigues tú sanando. Señor, sigues tú liberando. Señor, sigues tú haciendo la obra en este día de hoy. Bendito sea mi Señor. Tú sabes cuántos lloran, Señor. Sé tú su consuelo, Señor. Tú sabes cuántos se caen, Señor. Sé tú su fortaleza. Bendito sea mi Señor. Señor, cuántos sufren, Señor, por su enfermedad. Sé tú la medicina. Lleguen este día de hoy y pon tu presencia, Señor. Pon tu gracia. Gracias, Jesús, por este día de hoy. Gracias porque tú levantas, Señor. Gracias porque hay mucha gente que se está sanando de esa enfermedad. Pon tu mano donde esté esa enfermedad. Bendito sea mi Señor. Y Jesús pone su mano encima de la tuya. Y en este momento sigues sintiendo que algo grande está pasando. Que se está quemando esa enfermedad. Porque ahí está llegando, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por lo que tú haces, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.